Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, terguido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenaza la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, terguido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se logra Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré, terguido frente a todo Me volveré de hielo para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se logra Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré